Sin duda mi pasión es más fuerte ¡Ey! ¡Aaaaaaah! ¡Un tío con la que daba tema! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Tor! ¡No tiene gracia! ¡Quiero salir de aquí! ¡Sobreíbe! ¡Sobreíbe! ¡Tenido la madera! ¡Tenido la madera! ¡Pero por qué me haces esto! ¡No! 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 ¡Por aquí está raptor! ¡Por aquí está ahloque ! ¡Felicifo! ¡Por aquí está raptor! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Déjame! ¡Noooo! ¿Has pillado Michael? ¡Por tu culpa! ¡Como te veo te mato! ¡Que eso no le quería decir la hora! ¿Estáis multicolor? ¡Raptor-sito! Y a mí ven que me gustan los colores ¡Hola hora! ¡ lightly viene, quiere случае! ¡Lo visto, lo visto, lo visto! ¡Todo cierra, P?' ¡Todo cierra a es lo bueno para que se ha puesto no tiene que tocar los huevos venga nos peleamos vamos vamos a subir venga cuidado voy ganandole voy ganandole pero muy de poquito voy a quedarme a nada voy a quedarme a nada venga le ganamos venga nos quitamos el juego ¡Qué hijo de puta me canto! ¡Toda su puta me canto! ¡Pero será de ahí, joder! ¡Ohhhh! ¡Pero será cabrón y estoy aquí con los privados! ¡Es que no me lo creo! ¡Ay, mirenme! ¡Hay un protín! ¡Qué estadísticas en el juego de cubos! ¡Gilipollas! Como la iris de grande y como la boca de grande y los dientes de grande ¡Tío! ¡La bicho! 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 ¡Pelo como la iris de grande! ¡Como la iris de grande! ¡Córnia! ¡Córnia! ¡Yo que se! ¡Ojo! ¡Al có Antes de iris! ¡La iris de grande! ¿Qué iris? ¿Y por qué iris? Por qué no señalas el... ¡OHHHHH! ¿Por qué no señales el iris y a tomar por saco telo? ¡NO EN RICO! securely Paí arriba Así, directo, cuidado May no te salgas ¡Cuidado! Uy, esta es un muñeco de Timba y otro de Raptor, mira Timba baby, y el Raptor baby también ¿El Raptor baby también? Cuidado con el palo ¿Dónde hay un muñeco de mí que quiero mojarlo? Aquí, aquí al lado de Timba hay un muñeco tuyo ¡Ostras! Tendré que irlo a buscar ya mismo Sí, sí, veamos Se está moviendo ¡Propo, yapıyor! ¡Fui aivo Río, deja de traérmelo! ¡Tracias,ательно, contkok a mí! ¡Pollo,rey, metí, pollo! ¡Pollo asquerazo! He redo, la está liando mucho ¡Esę es un lijante! ¡No sé dónde está el pollo! Se nos va a reventar a todos así Va con motosierra Va con motosierra, un tal que nos mata Uno no ve Y una linda madridita ¡No! Como te ha reventado chaval Creía que no me había visto Hola No vete Te falta Déjame pa Se ha llevado el 2 por 1 Dos en 1 Troilino estaba Verde el caballo Identificando Tch Detestando A menaza extraña ¡No! ¡Me cago en ti, Timba! ¡Me cago en su pollo! ¡No, no se puede entrar! ¡Detestando Riu falso! ¡Aaah! ¡Me cago en ti! ¡No, no, no! ¡Detestando, detectando, detectando Riu falso! ¡Detecta, Robote! ¡No, no!